Al fin y al cabo, crecer con una guitarra en el salón, eso quieras que no te deja poso, ¿no? Luego ya, pues cuando tenía 11, 12, 13 años más o menos, le dije, papá, me gusta una chica y quiero escribirle una canción. Yo soy muy pasional, como he dicho al principio, y siempre me muevo, mis impulsos son de ese palo, en plan de, papá, estoy enamorado, ¿vale? Necesito escribir una canción, pero escúchame, no sé dónde poner los dedos. Me dijo, mira, do y la menor. Y dije yo, hostia, ¿está? Y luego escuché una canción de Bob Dylan y le dije, oye, papá, este señor me está plagiando. Es un proyecto basado en el amor, básicamente, y en la pasión y en el sudor de los pibes que lo llevan a cabo. Yo creo que el arte es camuflarte, ¿vale? Y en los tiempos en los que vivimos, lo más importante es saber reinventarse, creo. Sé que todos tenemos una esencia y a la cual tenemos que ser fieles, ¿vale? Pero una esencia es algo tan bueno, es algo tan puro, que no puede anclarte en nada. Yo creo que como artistas, chicos, es una opción muy buena. Pongo a tocar en mi cuarto cuatro horas todas las noches, pues está muy bien. Pero yo me expongo delante de una cámara a tocar en mi cuarto cuatro horas todas las noches y a lo mejor llega alguien y dice, oye, este chaval me cae súper bien. Creo que me veo en la obligación moral, también sobre todo para los compañeros que vean esta entrevista y que se lo planten de que, pues, si trabajas es muy buena opción. O sea, está eso y, pues, acá ya tocar o formar un tributo, etcétera, etcétera.